Bueno, el caso Rosario Robles pues ha dado lugar a muchas opiniones, hay quien lo ve como pues el principio de un proceso en el que se está reparando graves daños ocasionados al pues al erario en el pasado sexenio y hay quien lo ve como un caso de saña y venganza en contra de Rosario Robles. Pues me pareció interesante el punto de vista de la diputada federal del PRI Dulce María Sauri quien se pronunció por un cambio de juzgado en el caso de Rosario Robles pues el juez que le ordenó la prisión justificada en los hechos tomó partido en su contra. La tengo en la línea telefónica Dulce María Sauri me da gusto saludarte nuevamente bienvenida al programa. Muy buenos días Pascal. Pues efectivamente la información que trascendió el día de ayer de esa prolongadísima audiencia de Rosario Robles ante juez de control pues provoca mucha preocupación respecto a la posición imparcial y serena del juzgador. A quien le correspondía estrictamente ver si la fiscalía presentaba elementos indiciarios que la permitieran vincularla a proceso. Hasta allá incluso el propio comunicado en un afán pues de subrayar la vamos a decir a mi juicio papel excedido del juez habla de vincular a proceso al sucesor de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social. José Antonio Juridereña ahí de entrada ya hay una suspicacia respecto al papel del juez incluso las crónicas que se acompañan en algunos medios de comunicación impresos señalan que sistemáticamente estuvo descalificando al abogado defensor en sus distintos planteamientos. Y ya no digamos del papel del fiscal que fue un papel no de acusador sino de burla hacia la persona presuntamente responsable. Aquí el principio de inocencia aparentemente está borrado aunque procesalmente el juez tiene todo el derecho de decretar prisión preventiva justificada y así lo hizo el hecho es que la argumentación para justificarla es claramente insuficiente. El hecho de que haya ganado una cantidad de 200.000 pesos mensuales en el pasado pues de ninguna manera implica que esa persona vaya a abandonar el lugar. Ahora, ¿qué te parece la argumentación también pues del de que no es muy preciso el lugar donde vive Rosario Robles porque pues declaró un domicilio pero tramitó una licencia de manejo con otro domicilio? ¿Qué te parece a ti ese argumento? Bueno, a mí me parece que hay una serie de situaciones de carácter personal que la podemos tener cualquiera de nosotros que tenemos por circunstancias un domicilio fiscal, tenemos la licencia de manejo o el... Bueno, en el caso de la credencia del elector somos muy cuidadosos porque sabemos que esa dirección es la que sirve para una serie de trámites, no solo para votar, pero me parece que no es un argumento que se sostenga. Es una persona que ha estado aquí sistemáticamente y no lo digo solo por estos últimos meses, pensemos que Rosario Robles ha sido un ave de tempestades y en todas esas tempestades ha permanecido cerca del lugar del problema. Entonces, y ahí viene la otra parte, que es donde sí podemos presumir una actitud de saña hacia la persona. Podía el juez muy bien decretar la vinculación a proceso y ordenar que le pusieran el brazalete. El delito por el que acusan a Rosario Robles no es considerado delito con prisión preventiva oficiosa, es decir, que obligue al juez a dejarla en la cárcel por un tiempo determinado. Es donde el juez tiene la potestad de decidir si este juez, sin justificar, le dictó prisión preventiva justificada por dos meses. Digo, ¿qué hubiese pasado si le ponían el brazalete, si decía que no podía salir de su domicilio en el número de medidas cautelares que hemos observado en otro tipo de delitos? Por ejemplo, el caso del huachicoleo, gente que está vinculada a estas acusaciones enfrenta el proceso de libertad hasta ahora. María, ¿por qué dices que te parece que está en riesgo la presunción de inocencia? Y además me gustaría comentar en contexto que eso fue precisamente lo que se buscó con el cambio al sistema de justicia penal acusatorio. Bueno, porque si vemos los resultados de esta audiencia, si leemos los pronunciamientos, ya no digamos de fiscal, del juez, pues prácticamente ya está prejuzgando sobre la responsabilidad de Rosario Robles. Yo insisto en una cuestión. Yo no puedo, no tengo ningún elemento para asignir inocencias ni culpas. Esa es responsabilidad de quienes tienen a su cargo la aplicación de justicia. Pero lo que sí puedo como ciudadana es exigir que se cumpla con la imparcialidad y con esa presunción de inocencia que todos tenemos, sin excepción, como una garantía que nos da la Constitución. Y por eso la solicitud o la opinión de que debiera cambiarse de juzgado. Pues sí, porque se cargó esta audiencia. Sí. Yo no sé, Pascal, si hubiese manera de revisar la prisión preventiva justificada y cambiarla por medidas cautelares, que en otros casos también muy, muy connotados se han aplicado. Ahora, que siga el proceso. Es indispensable. No solamente es un derecho que tiene el Estado mexicano, sino una obligación de las autoridades. Por último, ¿coincides con quienes dicen que Rosario Robles es un chivo expiatorio, con quienes dicen que Rosario Robles es la primera presa política de este sexenio? Bueno, yo creo que la expresión chivo expiatorio la usó el presidente de la República hace varias semanas. Y él sabrá si es el primer chivo expiatorio o la primera presa política de su administración. Yo lo único que señalo es que es un caso que, por su naturaleza, debe ser ultramente desarrollado por parte de las autoridades. Y en el caso de la audiencia, lo que se dejó ver en la información es que esto no sucedió. Bien, pues Dulce María, gracias nuevamente por tomar nuestra llamada. Gracias a ti, Pascual. Gracias, Dulce María Sauri, diputada federal del PRI, expresidenta de ese partido, también exgobernadora de Yucatán.